Asesinan cobardemente al cantante de corridos Julio Verdugo. Nuevamente el mundo del regional mexicano se ve ensangrentado con la muerte del músico de banda Julio Verdugo, ultimado a tiros en Culiacán, Sinaloa. Recordemos que hace unas semanas mataron al cantante Alex Quintero y previamente a eso también acribillaron a balazos al hermano de Alfredito Olivas junto a su esposa y su hijo. Que descansen en paz. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.